¿Qué tal? Mi nombre es José Eduardo Tapan y hoy les voy a hablar sobre la adolescencia. Es muy importante pensar que cuando estamos elaborando una serie de principios, de conceptos, de categorías como infancia, adolescencia, nacionalidad, cuestión de género, hombre-mujer y todo esto, el psicoanálisis propone que hay una serie de condiciones de estructuración psíquica que al ser de carácter inconsciente no aceptan una serie de principios como el principio de contradicción, no hay el concepto de género, no hay el concepto de nacionalidad, no hay el concepto de edad. Es decir, no hay un inconsciente de niños, no hay un inconsciente de adultos, no hay un inconsciente de hombres, un inconsciente de mujeres. Por lo mismo, cuando estamos pensando, por ejemplo, en estructuración de la neurosis, no podemos pensar en la estructuración de la neurosis, más que en este sentido, es decir, un niño con una neurosis, un adulto con una neurosis, una mujer con una neurosis, y no podemos pensar en la neurosis del adolescente, o sea, como si fuera una condición adolescente, esta neurosis, o una neurosis infantil, o una neurosis adulta, o una neurosis de mujer, o una neurosis alemana. Este tipo de conceptualizaciones son equivocadas. Entonces, en este sentido, es importante pensar, como lo hace una psicoanalista, Silvia Tubert, que propone la travesía adolescente. En este sentido, nos ayuda a considerar, por ejemplo, que no se trata, entonces, de un plano de estructuración psíquica, sino la manera en que nos colocamos frente a estas condiciones transitorias, que puede ser este sentido del camino que se va haciendo alrededor de esto que estamos hablando, de esta historización de las personas, de las vivencias que tiene, de las series circunstancias que está atravesando en su vida. Por ejemplo, entonces, si pensamos en la travesía adolescente, no podríamos pensar en algún marco general, porque no es posible, por ejemplo, comparar la travesía adolescente de un muchacho adolescente, Sotzil, de una comunidad indígena mexicana, o de una comunidad afgana, que puede estar en la yihad, a lo que puede ser un adolescente en Estados Unidos, en Europa, en algunas capitales del mundo. Evidentemente, las circunstancias que envuelven esta travesía son totalmente distintas. Las apuestas que puede hacer son totalmente distintas. El marco de posibilidades para ellas es, efectivamente, desde esta cuestión estructural, la neurosis, la psicosis o la perversión. En todas estas situaciones, son lo suficientemente elementales y particulares como para que podamos ver que su forma de despliegue en la neurosis no es uniforme. Es un espectro amplísimo de posibilidades, ya que en realidad lo que está regulando esto que llamamos nosotros neurosis, psicosis o perversión, son una serie de operaciones de carácter lógico, en donde descansa la subjetividad humana, en donde se, para decirlo de otra manera, de donde los principales mecanismos e instrumentos que operan en la subjetividad humana, están estructurados de esa manera, pero lo hacen de tantas maneras, de tantas, tantas maneras, y cada una de ellas, además, enfrentándose a circunstancias tan diferentes, a condiciones tan diferentes, que evidentemente los resultados, no podemos simple y sencillamente generar una condición homogénea. Por lo mismo, no podemos pensar entonces como en los problemas de la infancia. ¿La infancia de quién? ¿De qué niños? Niños campesinos, hay muchas niñas campesinas, indígenas o incluso no indígenas, mestizas, que de 5 o 6 años, ya en el rebozo, están cargando al hermanito, y que otros de 7 o 8 años están buscando leña o están pastoreando a las ovejas o están ayudando al padre. Entonces, ¿qué es infancia? O sea, es un concepto que ha sido construido desde nuestra mirada occidental, suponiendo que podemos proyectar una serie de mecanismos, como decir, infancia es que los niños jueguen, sin embargo, no juegan todos los niños. No es algo que tenga condición de posibilidad a todos los niños de estar jugando. Entonces, es que la infancia no es responsabilidad. Depende qué signifique este sentido de responsabilidad. En estos sitios, en estas comunidades, sí, sí tienen responsabilidad. Margaret Mead, en su texto de Sexo y Temperamentos en Samoa, nos habla de cómo la experiencia sexual de las niñas en Samoa comienza en edad muy temprana, 12, 13 años, y para ellos eso no es equivocado, eso es una manera de pensar que la sexualidad debe acceder en esos momentos. Tenemos que pensar a la sociedad griega, que es una sociedad pederástica, en donde la gente se iniciaba sexualmente, y además, en el caso de los hombres, de manera homosexual, en etapas, digamos, en edades muy tempranas. Entonces, hay que tener mucho cuidado de las generalizaciones que hacemos, porque estamos totalmente cegados, prejuiciados, por lo que son los signos de nuestra época. Y entonces suponemos, en este sentido que estamos hablando de la adolescencia, que el adolescente debe ser el rebelde sin causa, que el rebelde, cuando esto es una producción de los 50's, o sea, esta idea del rebelde sin causa, es una cuestión que tiene una... o sea, podemos darle un seguimiento histórico a esas posibilidades que se ofrecen en los jóvenes que antes no estaban, y que tiene que ver con toda una crisis del proyecto civilizatorio que se manifiesta claramente, por ejemplo, en Estados Unidos, y desde luego también en Europa, en las metrópolis de estos países, y entonces esas circunstancias, esas condiciones van mostrando esto que podemos llamar el pasaje adolescente, esta serie de herramientas, esta serie de posibilidades que se van haciendo y que van de alguna forma generando otra serie de posibilidades. En América Latina, la delincuencia organizada, cada día, cada vez tiene más el porcentaje de sus filas, es engrosada por adolescentes, y muchos de ellos son sicarios, y muchos de ellos son incluso, digamos, asesinos seriales o ladrones, todo esto. Entonces, tenemos que desromantizar el concepto de adolescencia, tenemos que dejarlo de fuera, toda esta serie de sobreconceptualizaciones que le hemos puesto, para que de alguna forma podamos acceder a estos principios que marcan este pasaje de, digamos, de la infancia, también esta idea de pensar la infancia, la pubertad, la adolescencia, como si fueran estaciones de un tren en un desarrollo, en una maduración, que necesariamente es igual para todos, es eso lo importante que vemos, no es ni igual para todos, ni comparte los mismos principios, es bastante distinto. Entonces, me parece importante que en el trabajo psicoanalítico que se da con personas que bajo nuestros criterios llamamos adolescentes, pues tengamos esta idea donde eso no está significando absolutamente nada, pueden ser personas profundamente responsables, creativas, trabajadoras, y que no implícitamente está en ellos como el germen del descontento, la necesidad de confrontar a los padres, la necesidad de confrontar al sistema, como nosotros se lo suponemos. Entonces, bueno, espero que esta plática les haya sido útil. Gracias.